Música Está ahogando la corbata Con supeña, señor presidente, compañeros diputados, diputadas Hemos estado, a partir del día de ayer, analizando, discutiendo Todo lo referente a la reforma energética Que nosotros, en lo particular, creemos que es una contrarreforma Que va en detrimento de las y los mexicanos De los derechos laborales, del campo, de la tierra De la propiedad de la nación, de la soberanía nacional Que va en contra de la soberanía energética Que va a aumentar los costos de la luz, de la gasolina, del gas Que debemos de ir también tomando acuerdos para organizar el debate No puede ser un debate desgastante, inhumano En el que estemos horas y horas en esta Cámara Sin que la gente, sin que los ciudadanos puedan confrontar Las dos posiciones La que maneja la derecha, el PRI-PAN, verde y banal Y la que manejamos la izquierda, PRD, EMC y PT La reforma energética en su conjunto Es una reforma propia del siglo XX Cuando el dogma de Estado mínimo y mercado máximo Dominó las políticas públicas del mundo Es una modernización que paradójicamente Mira hacia el pasado Que no le interesa el desarrollo nacional con justicia Y que se centra en los negocios y las ganancias Es una reforma que dañará a todos los mexicanos y las mexicanas Con el incremento de precios que generará Por ello, presento a nombre del grupo parlamentario del PRD Esta moción suspensiva Se equivocan los diputados del PRI Cuando afirman que esta reforma Es el nuevo modelo mexicano de viabilidad energética Para el desarrollo nacional en el siglo XXI México no necesita una reforma modernizadora del siglo XX México necesita una reforma energética innovadora De cara al siglo XXI Esta sería una reforma de mayor complejidad Que exigiría afrontar con seriedad El reto de convertirnos en una nación desarrollada Con soberanía y seguridad energética Y capaz de garantizar empleos e ingresos suficientes Para elevar el bienestar material y cultural de todos y todas Y no solo para la elite de privilegiados El desmantelamiento de la industria eléctrica Que están proponiendo Crea por mandato de ley Más burocracia y más organismos intermedios Con una visión vetusta Al puro estilo tradicional del viejo PRI En alianza con el PAN Con el verde y con el PANAL Prueba de ello Es la creación del SENACE El cual será un organismo público descentralizado Cuyos funcionarios serán designados Al libre arbitrio del Ejecutivo Federal Hoy lo que se pretende Es la desregulación de un sector fundamental Para el desarrollo económico del país Y sobre todo para el bienestar de los que menos tienen Hoy con esta propuesta El servicio básico El que llegará a las familias mexicanas Los obligará a pagar los costos del mercado Desaparecerán los subsidios Desaparecerán los subsidios En el consumo domiciliario Y solo por algún tiempo Se mantendrá Para aquellas zonas marginadas A las que se les organizó Un fondo que financiará los subsidios Este fondo se alimentará Dice la ley Con los ahorros de las pérdidas técnicas Y con donativos Sin embargo No tienen bases para demostrar técnicamente Que dicho fondo El fondo del servicio universal Alcanzará para tal fin Por el contrario Aumentarán las tarifas Porque ahora Los pobres de este país Dependerán solo de donativos Nos enfrentamos pues A una propuesta Que destruye el esfuerzo De todas las mexicanas Y de todos los mexicanos Que sustituye la función social De la Comisión Federal de Electricidad Por un modelo de negocios Especulativos Con elevados costos económicos Tal y como se ha comprobado En todos los países En los que se ha instrumentado Este modelo que elimina La rectoría del Estado La privatización silenciosa Que se promueve Conduce inevitablemente A la fragmentación del sistema El Ejecutivo Propone mediante el principio De la estricta separación legal Que la CFE Permanezca Pero solo para quedar Dividida En distintas empresas Subsidiarias O filiales Que actúan De manera independiente Entre ellas Miren Ayer el argumento Era que había Que cambiar El modelo institucional De Pemex Que este No servía Que permitía La corrupción Y que Ya era muy obsoleto Este sistema Pues bueno Se lo quitan a Pemex Lo modernizan Y se lo pasan A la CFE Este viejo sistema Que argumentos Para uno Y para otro Esto es La idea Es establecer murallas Separación contable Y legal Y otros mecanismos Que prohíban El flujo de información Entre ellas Elimina el modelo estatal De aprovechamientos De las economías De escala Para abaratar Los costos de producción Y por tanto Las tarifas eléctricas Peor aún Lo hace sin asegurarle Nada a las Y los mexicanos Porque los beneficios Que pregonan No tienen fecha cierta Y muchos menos Sustento legal Concluyo Presidente En síntesis Por lo que nos oponemos Al presente dictamen Es porque su contenido No se garantiza La seguridad energética Del país No fomenta El potencial De todos los sectores Productivos No se mejora La calidad De los servicios México pierde El control De la distribución Y la regulación De la energía eléctrica No se garantiza Que habrá competencia Equipitativa Y por supuesto No van a bajar Las tarifas De la luz De la gasolina Y el gas Como en sus spots Han ofrecido Muchas gracias Presidente Gracias diputado Tiene la palabra El diputado O έχει 51 Y el gasolina Y el gasolina Gracias Gracias por ver el video.